Igual como el Chaco, lo que querrá es proteger este dinero. Segundo algunos de sus amigos dirán, yo te protejo el dinero, pero tú, tú te quedas callado. Muchas de estas personas vinculadas a García Luna, del círculo de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de todos estos, siguen ahí vigentes en México, muchos de ellos en posiciones clave, incluso en la propia Fiscalía General de la República. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carramona, y vamos a platicar acerca de este juicio de García Luna, donde, bueno, hay varias cosas que llaman mucho la atención, que vuelve a estremecer la política nacional de este país, y bueno, obviamente también salen varios secretos más que Anabel Hernández acaba de confesar, como el hecho de que mandaron, evidentemente, tumbar, sabotear la audiencia de García Luna, porque los que estaban conectados y no dejaban hablar al juez, no eran periodistas, resulta que eran porros enviados por Borolas, enviados por el propio Genaro, enviados por Loret de Mola, para tratar de ganar tiempo, y bueno, evidentemente, esto ya no es así. Lo otro es que Genaro sabe perfectamente que no hay manera de que salga de la cárcel, por eso se declaró culpable. La bronca es que quiere mantener su dinero, proteger el dinero de él, de Borolas y de su familia, porque está en las cuentas de su familia, y de ahí es de donde Calderón está financiándose, está todavía generando riqueza. Vamos a empezar con la información. De entrada, esto es lo que les comentaba, se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra por los vínculos con la delincuencia. Y obviamente uno diría, bueno, con tantas pruebas, se habla de que son muchísimos audios los que van a entregar las autoridades, muchísimas llamadas las que van a presentar también. Entonces, con todo esto, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué entonces le quiere seguir haciendo el loco? Y pues de alguna manera seguir, pues intentando, pues ahí confundir y queriendo hacer ver todo esto. Entonces, es donde llegamos al punto en el que, aquí está, qué vergüenza lo que acaba de pasar en la audiencia virtual en Nueva York. Imagínense, por más que el juez les decía que apagaran sus micrófonos, aún así, pues se ganaron pinches periodistas mexicanos pendejos. Así, y se escuchaba la radio, se escuchaba que hablaban, se escuchaba hasta el camión de la basura, imagínense. Entonces, con esto, obviamente, ¿quién está interesado en sabotear esto? Pues evidentemente Calderón, para tapar esto que les platicaba, en el sentido de que hasta Panamá fueron a parar los recursos de la Secretaría de Gobernación en tiempos de Genaro García Luna. Se habla de dos mil millones de pesos entregados justamente a su familia, que es lo que dice Anabel Hernández, que es lo que está tratando de proteger este señor. Y aparte, se habla de que son cincuenta y tres toneladas las que este tipo, pues habría ayudado a la organización a mandar a Estados Unidos. Aquí está, desde dos mil uno, fue en total cincuenta y tres toneladas. Entonces, veamos lo que dice Anabel primero en cuestión de los periodistas que estuvieron saboteando la audiencia. He escuchado esto en las noticias, te repito, yo cuando me conecté a la audiencia eran ya las nueve cuarenta y cinco, incluso pensé que ya había perdido la audiencia cuando ese juez estaba leyendo los cargos. Yo creo que es posible que hayan podido identificar que eran llamadas de México, pero afirmar categóricamente que todos eran periodistas, yo mantenía la diferencia, porque tú sabes que el tema de cómo conectarse a la audiencia de García Luna circuló por redes sociales y circuló por todas partes. Y es verdad que el tema de García Luna ha despertado interés y morbo entre distintos sectores. Entonces, yo no diría categóricamente los periodistas, a menos que tú tengas identificado a alguno en particular. Yo no diría categóricamente los periodistas. Que eran números telefónicos de México y que la gente hablaba español. Bueno, esto parece obvio de acuerdo a las notas que he estado leyendo sobre el tema. Pero habría que saber quiénes eran. El tema es que me parece que deben encontrarse otras maneras. Entonces, ahí está. Sabemos perfectamente que este señor está muy interesado en que no se sepa realmente lo que hace. Y más porque sabe que su dinero está en peligro. Entonces, es así que ya encontró la Unidad de Inteligencia Financiera sus cuentas en Panamá, relacionadas también a Eduardo Medina Mora y, por supuesto, a Calderón. Entonces, por eso es de que al saber que también Santiago Nieto tiene en su poder, pues, diversas pruebas que perfectamente la vinculan a todo esto, pues, quiere, aunque sea, mantener protegida a su familia, como bien dice Anabel en este fragmento de entrevista que tuvo con Sin Censura. Yo pienso que Genaro García Luna estará apretando los botones que tiene que apretar para que sus cómplices lo ayuden lo más posible. Y en este caso, la única ayuda que hoy García Luna puede tener es esconder bien su dinero. Porque un poco como el Chapo Guzmán, este tipo, la mentalidad de este tipo de personajes no es, bueno, ya estoy en la cárcel, pero al menos, al menos, el capital, el dinero sucio que ya gané se queda en mi familia, se queda con mi esposa, con mis amigas, con mis amigos, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas. Una larguísima, larguísima red familiar y de amistades que tiene García Luna, que estará interesado en repartir este dinero y protegerlo. Entonces, me parece que, igual como el Chapo, lo que querrá es proteger este dinero. Segundo, algunos de sus amigos dirán, yo te protejo el dinero, pero tú, tú te quedas callado. El tema que nadie puede contener es la inteligencia del fiscal y de su grupo que pueden llegar a indagar esto independientemente de que García Luna coopere o no, como ya lo hizo Santiago Nieto. Santiago Nieto ya indagó esto independientemente de la cooperación o no de García Luna. Es un tema y, por ejemplo, también está indagado y las conexiones con Ramón Pequeño, con Luis Cárdenas Palomino, a través de estos flujos de dinero que finalmente, en algún momento, atravesaron alguna cuenta bancaria a través de la cual se puede hacer toda la conexión. Entonces, ahí vemos perfectamente que sí le preocupa el tema de Santiago Nieto en cuanto a esto. Y, bueno, finalmente, lo que también le preocupa es de que, pues, hay muchos cercanos a él que todavía trabajan en la FGR, algo que el presidente había pedido en muchas ocasiones que se despidiera a todo aquel que tuviera nexos con él, pero parece que están protegidos por alguien muy arriba, podría ser desde un herzmanero. Yo no tengo idea, Vicente, honestamente no tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía General de la República está muy lenta en el tema del caso de la General García Luna. Tenemos que señalar, recordar al auditorio, que mientras García Luna ya está ahí en el banque, casi, casi ya en el estrado del banquillo de los acusados, donde tiene esta acusación penal gravísima, realmente escandalosa, yo creo que es un tema del que se debe hablar y discutir hasta qué nivel el Estado mexicano había participado y sido cómplice de los carteles de la droga, en este caso el cártel de Sinaloa. Me parece que es un tema escandaloso, realmente de preocupación nacional, sobre todo porque muchas de estas personas vinculadas a García Luna, del círculo de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de todos estos, siguen ahí vigentes en México, muchos de ellos en posiciones clave, incluso en la propia Fiscalía General de la República, o como jefes policíacos en diferentes estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. Entonces estamos hablando de una situación delicada, porque no es que el tema de García Luna, García Luna es... ¿Quién, por ejemplo? Bueno, pues el que encabeza la lista es evidente García Harfuch, que pues hasta secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es. Entonces, de esta manera, pues obviamente están muy obstinados en que se le proteja. Bueno, pues vamos a ver, ojalá que hasta diciembre, que es cuando va a ser la segunda parte de la audiencia, pues se presenten más pruebas y más acusaciones en su contra, para que nunca más vuelva a salir de ahí para dañar a ningún mexicano más. Así que, amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vamos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.